El segundo retiro no lo voy a sacar. Lo más probable es que sí. Prefiero tenerla bajo el colchón. No lo necesito como emergencia por el momento. Saqué el primero y gracias a Dios retiró el segundo. Estamos pensando igual, pero no creo. Algunos están decididos y otros todavía están pensando si sacarán o no el segundo retiro del 10% de las AFP, trámite que se podría hacer desde este jueves a las 10 de la mañana. Lo guardo y parte y pago deuda. Invertirlo en negocio. Traer a mi familia. Estoy juntando plata para comprar una casita. Para pagar deudas o cumplir sueños, cada afiliado decidirá qué hacer con sus fondos, lo que durante estas dos primeras semanas se podrán solicitar solo de manera virtual. No queremos que sea por ocasión de ir a solicitar el retiro de los ahorros provisionales, que tengamos rebrote. La capacidad técnica para presentar todas las consultas está y va a estar desde el día jueves a las 10 de la expedición. Aunque hay quienes no podrán pedir este nuevo retiro, el que según el gobierno se pagaría antes de Navidad. No tengo ya, ya retiré el 10% que me tocaba la primera vez y ya no tengo nada porque recién llegué acá a Chile. Y es que así como ella, hay cerca de dos millones de personas que ya tienen sus cuentas en cero tras el primer retiro. ¿De dónde son estos cotizantes? Hay más gente que quedó sin saldo en regiones como el Ñule y el Maule, donde casi uno de cada cinco afiliados se quedó sin saldo. A diferencia de otras regiones como Antofagasta, donde solamente el 12%, igual que Magallanes. En la región metropolitana, casi el 15% de los afiliados se quedó sin fondos, según un informe de Ann Holster. La mayoría de Providencia y Santiago. Igual que me quedo con poca plata de la AFP para la jubilación. Lo voy a dejar ahí. ¿Se quedaría como prácticamente sin ahorro? Exactamente. A lo más me quedaría con dos millones y ¿qué voy a hacer con eso? Nada. Eso es lo que preocupa a las autoridades. En una entrevista en la tercera, el superintendente de pensiones manifestó que si se siguen haciendo retiros, según dijo, se condenará a los ancianos a la pobreza. Las proyecciones apuntan a que con este retiro, cuatro millones de personas podrían quedar sin ahorros. Tienen un plazo de un año para poder tomar la decisión. Cada uno sabe cuándo va a necesitar la plata, qué tan urgente lo requiere. Entonces es importante ahí retornar. Hay un año de plazo. Mejor guardarlo y en caso solamente de emergencia tal vez acceder a ello. Pero antes no lo vemos una opción. Cuento con la suerte que soy independiente y no, por ahora no lo voy a sacar. Pero sí, hay mucha gente que lo necesita. En cuanto a los plazos de pago, el gobierno insiste en que los primeros depósitos serían el 17 de diciembre. Sin embargo, las administradoras tienen 10 días de plazo para hacerlo, lo que se cumple en el 24 de este mes. Disponemos, de acuerdo a la ley, de 10 días hábiles para ejecutar el pago de la primera cuota de las solicitudes. Y esperamos llegar con los pagos de las primeras solicitudes antes de Navidad, entendiendo que los afiliados y afiliadas al sistema de pensiones están esperando su dinero. En las próximas semanas se informará la manera de hacer el trámite presencial. Un proceso que esta vez podría optimizar algunas acciones, como la obtención de datos de los afiliados que pidieron el primer retiro. Todo con tal de que se desarrolle de la manera más efectiva y rápida posible.